¡Hola, Kairi! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Memories of Sayuri. Hacía mucho que quería hacer este vídeo, ya os lo dije hace creo que dos meses o un mes o así, que tenía que hacer el próximo vídeo del Kakigori, así que vamos a hacerlo hoy, que ya estamos de vacaciones. Si oís ruido es la secadora, estamos de vacaciones, tengo a mi marido aquí grabando, hola, y tengo a mi hijo por aquí. Si sale mi hijo es el único vídeo que lo vais a ver, así que mira, así lo conoceréis. Vamos a hacer hoy un Kakigori. Ya sabéis que el Kakigori es hielo picado, es un postre muy típico, sobre todo en los Matsuri de Japón, en los festivales de verano, y es muy, muy, muy típico, les encanta. Es hielo picado, con sirope, también les ponen a veces algún topping o alguna cosilla, pero yo soy un amante del Kakigori. Resulta que los salones del manga y todo eso, pues los hacen, y yo siempre que voy a un salón del manga o a una jornada de estas, pues pedido Kakigori. Y eso que se me iluminó la cabeza decir el año pasado, yo quiero una máquina para hacer Kakigoris, y encontré una máquina para hacer Kakigoris, que mira qué pasada es. Es una máquina que es de la misma forma que una máquina vintage de estas, bueno, de toda la vida de Japón, de hacer Kakigoris más pequeña, porque en Japón son de ese estilo así, son manuales, como veis aquí, pero esta es automática. ¿Pero qué pasa? Cuando la compramos, yo soy un poco ilusa, un poco tonta a veces, y me fijé en esto, digo, vale, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto si no tenemos el enchufe adecuado? Claro, resulta que en Japón, como en muchos países, tienen diferentes enchufes, y no había pensado en eso, yo pensaba, sí, compramos una máquina y va a ir bien y qué va, encontramos esto. Pero, luego, con la ayuda de mi marido, conseguimos el adaptador de corriente, y aquí está, para poder hacer el Kakigori. Ahora os voy a hacer uno. Deciros también que este año he podido conseguir esto, que es el sirope que usan en los Matsuri, ahí en Japón, o los que vienen aquí a hacer el salón del manga, también son japoneses, y traen los pedazos de bricks para hacer el Kakigori. ¿Qué pasa? El año pasado quería comprar también el brick enorme, pero el brick enorme es un litro y medio, y pesaba, ya pasaba de los dos kilos los paquetes total, que enviar un brick de este sirope hacia aquí, valía 50 euros solo un brick, y dije, no, no, no. Y este año, pues, mira, hemos tenido la suerte, mi hijo, ¿vale? Hemos tenido la suerte un león, qué chulo, que han hecho bricks de litro y medio, ay, perdón, bricks de medio litro, y entonces compré uno de fresa, uno de ichigo y otro de melón, de melón, y hoy vamos a hacer este de melón. Así que os voy a enseñar, si quieres, sí, acércate un poquito y así vamos a ver cómo se hace, porque ahora viene la cosa, yo cuando compré esto digo, ¿cómo va? Pero luego sí, te enteras de que se abre así, ¿veis? Y aquí tenéis que poner el hielo, el hielo va con estos, con estos, dímelo tú que no me sale la palabra, con este recipiente, ¿no? Y entonces, para que así, ¿veis? Tiene esta cruz para poderlo poner bien, para que se encaje bien, encaje no, se encaje bien con la máquina. Y ahora, ahora, lo único que está tan helado. También aviso que quizá vamos a mojar un poco la cámara, espero que no. A ver, tengo que encajarlo bien, porque si no, ahora, no funciona. Pues ya tenemos aquí, listo, la máquina para hacer el Kakigori. Va a esquichar mucho, va a esquichar no, va a salpicar. Salpicar, gracias. Y tengo aquí un vaso del último Kakigori que me compré en el Salón del Manga, imaginaros, tengo un vaso del Salón del Manga del año pasado, pero es que no sé qué tipo de plástico es este, que lo hemos lavado dos veces y aún está. Así que vamos a ello. Allí en Japón lo que hacen es poner el hielo, tirar el sirope, poner otra vez el hielo y tirar más sirope. Pero yo no lo voy a hacer porque este sirope es más líquido y ¿qué pasa? Bueno, es igual que el otro, pero ellos tienen como para poner aquí un plástico para que no caiga tanta cantidad. Así que vamos a hacerlo como podamos. Vamos a ello. Mirad, aquí no tenemos que estar haciéndolo así, solamente es así. Bueno, vale, tiramos un poco antes de subirlo. Vamos a abrir el de melón soda, mirad, veis esto, así. Es verde, verde, verde. El último que me pedí fue así, verde de melón soda. Y vamos a terminar. ¿Veis? Cuando ya ha acabado, solo queda un culín del hielo. Y ahora terminamos de poner el sirope. Y ya está, ya tenemos el kakigori. Ahora lo que se tendría que coger es como una cañita que tienen ellos con una especie de... Para poder comer como una cuchara. Pero como no tenemos, pues vamos a coger una cuchara misma. Y mirad qué color. Es el color típico de la soda de melón de Japón. A ver. ¡Mmm, qué bueno! Luego me quedará la boca de color verde. No pasa nada, ¿verdad? Pues bueno, ya tengo mi kakigori. Ya podemos celebrar el Matsuri en casa. Así que espero que os haya gustado. Ya os digo, es una pasada. Me lo compré en Rakuten de Japón hace un año. Día intermediario from Japan, como ya se ha explicado muchas veces. Y la verdad es que está genial. En teoría decía que tiene una garantía de tres años, pero de momento va súper bien. Está ahí puesto en la cocina porque también es para decorar, porque es precioso. Y creo que de momento pocos más voy a hacer durante el verano porque no quiero gastarlo. Pues bueno chicos, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós a todos. ¡Yってらっしゃい!